El pasado martes, Andrés Manuel López Obrador dejó el poder que ostentó por seis años. El CEO analizó los principales indicadores económicos de un sexenio que estuvo marcado por grandes contrastes ideológicos y políticos. ¿Qué fue lo que encontramos? Lo bueno, lo malo y lo feo del sexenio de López Obrador. Si bien no se cumplió con la promesa de crecer al 6%, no se combatió estructuralmente la pobreza ni se instauró un estado de bienestar universal. López Obrador sí avanzó en otros rubros. Lo bueno, el salario mínimo aumentó 187% a nivel general y 324% en la zona libre de la frontera norte, esto entre 2018 y 2024. Esta política y no solo las ayudas sociales permitieron elevar los ingresos de las familias mexicanas, con lo cual disminuyó la población en situación de pobreza moderada. Por otra parte, la moneda mexicana, el peso bautizada en este sexenio como el superpeso, logró una primera apreciación sexenal desde 1994, cuando pasamos del régimen de libre flotación. No obstante, la apreciación es resultado del diferencial de tasas de interés entre México y los Estados Unidos, así como la entrada de los flujos de dólares al país vía las remesas y la inversión extranjera directa. Es decir, que no fue un logro del gobierno de López Obrador, pero sí logró apreciarse un poquito el peso en todo su sexenio. Lo malo, la economía registró el menor crecimiento desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Analistas atribuyen este bajo crecimiento del PIB a dos decisiones del gobierno de López Obrador. La primera con la que arrancó desde la transición, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el 2018 y los nulos estímulos económicos durante la pandemia de COVID-19. Por otra parte, la inflación acumulada del sexenio subió hasta 32% en la pasada administración. Esta es la más alta desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Se debió a la pandemia, sí, ya que en el 2020 el Banco de México dio un viraje a la política monetaria y aunque actualmente la tasa de interés de México está entre las más altas del mundo, la inflación sigue mermando en los bolsillos de las familias mexicanas. Lo feo del sexenio, aunque el primer gobierno de la autoyamada Cuarta Transformación abanderó el combate a la pobreza, la población en situación de pobreza extrema incrementó y hoy las personas más vulnerables están expuestas a la inseguridad y a las dificultades de acceso a la salud y de poder adquirir una canasta básica. He aquí las luces y sombras de un gobierno que prometió cambiar el rumbo del país y cumplir con lo que se autodenominó como la Cuarta Transformación. No se pierda el reportaje completo de mis compañeros Mario Gámez y Rodrigo Rosales en elcio.com. Gracias por ver el video.